Amigos, buenos días. Estamos aquí con doña Roselia. ¿Cómo está, doña Roselia? Bien. Hola. No sabe todavía. Fíjense que estamos muy contentos porque ya la construcción, ya ahorita todavía vamos a hacer tomas después de la construcción. Solo quería mostrar, ¿los niños están tomando su medicamento? Ya. Ya están tomando. Va, acérquese a la cámara, por favor. Fíjense que el niño tenía conjuntivitis. Si se dan cuenta ya sus ojos están bien, aunque todavía creo que el humo le está afectando, pero ya están bien. Él tenía su ojo amarillo. Y los niños están tomando su medicamento. Hay gente que está encargándose de venir a ver eso. Están bien. Iris, dale a él. Están bien. Las horas de irlanda Las horas de irlanda Es un prato Las horas de irlanda Es un prato Es un prato No hay mal ¡No se siente un poco! Las horas de irlanda Las horas de irlanda El prato Aquí de frente En la luz ¿Qué es esto? No me gusta ¿Qué es esto? Por favor Es un prato Sol Que es el prato No Lo No, déjalo, 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 ahí está. Lino, toma, va. ¿Quieres ver? Ya no tiene. Ya no hay nada, digo. No hay nada, eh. Quiero que vean el avance de la construcción. Entonces ya vamos en la fase media de la colocación del bloco. Esta es la cocina. No me voy a hacer por aquí. Quédense ahí, arrímese por acá. Aquí es. Entonces lo que están viendo acá es la cocina, mide de 5 por 3 y medio, más o menos las cocinas que hemos hecho en otro lado. Y lo que está aquí a mi espalda es el dormitorio donde caben 3 camas, 2 matrimoniales y una imperial. Vamos muy bien. Muchas gracias por confiar en nosotros y por apoyarnos en el proyecto de doña Roselia. Muchas gracias por mis apoyos, por qué hace su corazón. Es mis casas. Pero muchas gracias. ¿Cómo pasó la Navidad? Sí, feliz. ¿Le vinieron a dejar una cena? Sí, le vinieron, pero muchas gracias por ustedes. ¿Y en Año Nuevo qué hicieron? Sí, feliz Año Nuevo. ¿Dónde la pasaron? Aquí. Sí, pues, pero muchas gracias por ustedes, vuestros apoyos, pues mis casas, solamente, pero no mucho. Como recuerdan ustedes, yo vine a encontrar a los niños en estado de desnutrición severa, según la pediatra en Quetzaltenango. Entonces ellos están bajo observación y bajo tratamiento también para ver cómo luchamos contra la desnutrición. Recuerden que es un proceso a largo plazo, no es nada más de darles un tiempo de medicina. Afortunadamente también ya tienen bastantes víveres en su casa, o sea, de alimentos, este mes de febrero, de enero, tienen suficiente. También están viendo imágenes del avance de la construcción, que estamos haciendo con bloc, con hierro, con cemento, una construcción formal. Entonces pedimos su apoyo porque vamos a hacer aquí un techo troquelado. Si alguien quiere llamarme, ahí está mi WhatsApp, vamos a poner un techo troquelado, color rojo. Va a tener una casita digna. Recuerden que doña Roselia tampoco tiene baño, no tiene. Ellos en el barranco van a hacer sus necesidades fisiológicas y eso crea más enfermedades en los niños. Y también la higiene aquí no es idónea, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer una letrina para ellos también. Y ya pronto les mandaré más videos porque vamos a trabajar en ese sentido. Muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias.